Cantante y ahora terapeuta, humanista, gestal, está con nosotros en el programa. Muchas gracias, sí, gracias por la invitación y gracias y felicidades también por la conferencia que... Sí, Rodolfo III, conferencista y creador de la fiesta del siglo. Ahorita nos platican porque ambos tienen cositas que anunciar, pero para rematar el tema, estábamos hablando de la influencia de los papás, ¿no? Hay papás que, varias personas aquí en redes sociales estaban comentando, dice, hay papás que le dicen a su hijo, anda, prueba mi cerveza, prueba un tequilita y todo, ¿eso qué onda? ¿Si es recomendable o no es recomendable? No, 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 porque lo que decías hace rato, para un adolescente que tú le enseñes a tomar, ellos no lo ven como lo estás viendo tú, porque tú estás más grande y según tú le estás ayudando, ellos dicen, me acaban de firmar un permiso para tomar, así lo ven ellos, ¿no? Entonces, no viene el caso, más bien hay que ponerles límites claros, decir, te amo y te adoro y porque te quiero, pues no vamos a tomar hasta que tengas por lo menos 18, ya de ahí para adelante, pero ahorita a los 14... Sí, pero ¿tú crees verdaderamente que la edad hay una diferencia en eso? O sea, porque yo diría, no sé si esto de que los papás te den un trayito y que te dejen probar o no, pero la comunicación, porque si no, a final de cuentas, si no hablas con ellos, si no les explicas qué es y no tienen ese apoyo, que es a lo que me refiero constantemente, no nada más de los papás, de los hermanos, de los amigos, esto, pues si empiezan a tomar a los 18 también no van a, no es que sepan o tengan un conocimiento, es que, pues también igual se van como hilo de media. Y es que muchos papás dicen, mejor que aprenda a tomar conmigo en la casa a que vaya a tomar con los amigos. Sí, pero tú quieres enseñar a alguien... Es que no se aprende a tomar. No, 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 y además le quieren explicar de un tema que desconocen totalmente. O sea, yo les hago un chorro de preguntas a los papás en la conferencia, todas me las responden mal y les digo, ¿y ustedes son los que están enseñando a sus hijos? A ver, por ejemplo, ¿qué preguntas? O sea, por ejemplo, ¿tiene más alcohol un shot de tequila que una cerveza? ¿Tiene más alcohol? Yo diría que sí. Bueno, pues no, tiene lo mismo, ¿no? Entonces ahí, desde ahí empiezan, dicen, no, le vamos a dar cerveza al chavo porque no, no queremos darle mucho, no, le digo, pues ya de una vez dale un mojito, dale una cuba, dale un... ¿No? A mí mi abuelito me daba rompope. Pues el rompope tiene un chorro, el rompope tiene 12% de alcohol. ¿En serio? Sí, un caballito de rompope, pues tiene bastante... Ay, abuelito, ¿qué onda? Yo por eso me quedaba dormido todas las navidades, ¿no? Ahora lo entiendo. ¿Qué otra pregunta le sale mal en las conferencias, a ver? Por ejemplo, ¿no? Me sale mal, a ver, a ver, haznos un examen, venga. A ver, ¿mezclar alcohol te pone más borracho? ¿Mezclar alcohol? Sí, claro, mezclar alcohol te pone más borracho, ¿no? Sí, yo digo que sí. ¿Mito? ¿No? ¿Mito? Es mito. ¿Cómo crees? Yo no creo. Lo que te pone borracho es la molécula del etanol que llega al cerebro y al cerebro le da igual de dónde viene, ¿no? De ron de vodka, de whisky, de rompope, ¿no? Ajá. Lo que nos pone borracho es la cantidad y la velocidad a la que tomas. O sea, que eso de que te cruzaste no es verdad. Claro que no. Sí te da más cruda, pero no. A lo mejor para la cruda, exacto. Para la cruda sí. Para la cruda sí. Sí, tengo un crudón loco, ¿no? Ya, ¿qué otra? ¿Qué otra? Ya me gustó, venga. La prueba de que estoy probando todas. Si te da el aire, ¿te pones más borracho? Claro. ¿Sí? No. No, yo tampoco. No, sí. No, sí. Eso sí. Es tan mal en todo. La que yo pensé que le ibas a atinar. Esa es la única que le atinan todos los papás, ¿no? Todos hasta alzan la mano y gritan. ¿Y por qué? Si te da el aire, te pones más borracho. Lo que pasa es que tienes el alcohol dando vueltas en la sangre. Ajá. Los cambios de temperatura o cosas que hagan que tu corazón lata más rápido, van a transportar más rápido el alcohol al cerebro. Ajá. Entonces, esta es una de las razones por las que también los cambios de temperatura. Aventarte a la alberca, ya estás medio acá, sales y a los 10 minutos te puedes sentir peor, ¿no? A ver, yo te digo una que es popular. Metido, si te metes al agua fría, se te baja la borrachera. No, obvio no. No. De hecho, lo usan para bajar la borrachera a la gente y les digo, no, el alcohol de tu sangre sale el 90% por el hígado y el 10% por orina, sudor y respiración. Si metes a bañar un borracho, lo único que vas a tener es un borracho mojado, pues. Un borracho más limpio. Más limpio, sí, pero vestido y mojado, ¿no? Lo que me encanta que estoy ahorita viendo es que tú hablas como mucho del alcohol, el alcohol como el tema principal, exacto. Y yo hablo más bien de lo que, me refiero a lo que está alrededor, o sea, es decir. La que tiene la vodka y cuántos te tomas de shots y no sé qué. Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial, ¿para qué tomas? ¿Qué haces? ¿Para qué quieres estar en el antro? Las dos cosas son importantísimas. No, no, van juntas, claro. Pero lo que quiero decir es si tienes esa comunicación con tus chavos, entonces, de entrada, lo que creo es que abres la puerta para que haya esa comunicación y ese apoyo. Ajá. Y ya puedes platicar con ellos de qué es el alcohol y qué te hace el alcohol. Pero si un papá no quiere hablar con ellos y mi hijito no toma, porque a mí sí me pasó mucho así de mi hijito no toma y se... O sea, me pasó una vez en mi casa con amigos de mis hijos, que me habló por teléfono la mamá y regresó a su casa a la una de la tarde porque les comentaba que yo no dejaba a mis hijos, no, a sus amigos salir, se quedaban a dormir en la casa. Y me habló por teléfono y me dijo, ¿por qué mi hijo llegó oliendo alcohol? Si mi hijo no toma. Y le dije, por favor, siéntate a hablar con él. ¿Crees que no toma? Exacto, siéntate por favor a platicar. La comunicación, la comunicación. Oye, siguiendo, ¿mito o realidad? A ver, este, si estoy tomando y me echo un café, se me baja. Ah, mito también. Es mito. No es verdad. Ah, sí, 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 sí. Pero qué tan importante... No venía preparado, pero me traje una equilibrada. Pero qué tan importante el agua, ¿no? El agua sí. El agua es mágica. Si estoy tomando y me echo mucha agua, ¿sí se me baja? Eso es mágico, porque diluye. Muy bien, muy bien. Vienes con todo, ¿eh? Ese conductor de concursos. Te falta aquí en la pantalla, así que vaya apareciendo. Pero que estamos así emborrachos, cinco respuestas en favor. Exacto. Traten de darme la más popular. Exacto. ¿Cuál es el alcohol que más te emborracha? Oye, pero entonces sí, el agua se ayuda. Si tú estás tomando... Y eso, acostúmbrense. O sea, yo tomo alcohol, no soy doble nada. Yo cada vez que pido lo que sea, si sea vino, cerveza, lo que sea, en automático pido agua. Siempre vas a ver con agua. Estoy tomando. Puede durar horas así, sin pasarte y estarte pasándola bien. Y como dices, yo en mis conferencias les digo, nunca tomen cuando tengan emociones negativas, porque entonces el cerebro se va a enganchar y te vas a fugar. Yo tomo cuando estoy contento, cuando estoy a gusto festejando algo y leve. Pero no porque me siento estresado o me quiero fugar, ¿no? Sí, es una mentira. O sea, que si tienes penas y tomas alcohol, las penas se van a ir. No, hombre. Pues se te olvidan. Por un ratito. Por un breve momento. Se te olvidan esas, pero vas a tener más. ¿O sea qué? Posiblemente porque... No. O al rato le mandaste, quieres chupar para olvidarla, va, y le acabas mandando un mensaje y texto a las tres de la mañana. Mi amor, te extraño. No te supero. Y mañana lo ves, o sea, peor, ¿no? Y tienes una cruda peor, sí. Sí, la cruda moral. Drunk calling se llama en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. La llamada del borracho. Sí, sí, sí. Que agarras y dices cada cosa. A ver, este, mito o realidad, la cruda se quita con chilaquiles o algo muy picante. No, al contrario. ¿No? No. Entonces los chilaquiles no sirven para nada. Sí sirven para muchas cosas que sirven para nada. Están muy ricos. Sí sirven para pasar un buen rato para celebrar el 15 de septiembre. Pero no es para que se te bajen. Pero no es para la cruda. No, para bajar la cruda no te sirven. De hecho, estás irritado del estómago porque el alcohol es muestra en gente. Entonces te quema. Y al día siguiente, no sé, la gente que luego está cruda, ves que quieres comer algo y no te entra nada porque estás todo irritado. Entonces no le metan chile. Si es crudo e irritado. Exactamente. Crudo e irritado. A ver, mito o realidad. Si comes antes de beber, te emborrachas menos. Eso es verdad. ¿Es verdad? Perfecto. Si comes antes de beber, te emborrachas menos. Hay que comer bien. Empieza el proceso de la digestión y tarda más tiempo en llegar el alcohol del estómago al intestino y por ende a la sangre. Entonces comer bien siempre va a ayudar mucho. Ok, ok. Dice aquí, frotar brandy o whisky en las encías de los bebés les quita la comezón por los dientes. Pues porque se adormece, pero ya hay muchísimas cosas que adormecen los dientes que están hechas para eso. Que están hechas exactamente. Porque les van a dar Ronnie Brandy en las encías de los dientes. Claro, igual lo digo en la conferencia, ¿por qué le ponen Brandy y no a los niños? Imagínate el niño acá. Pues ya, y le enseñas a tomar, entonces ya está más propenso. Pero además, acuérdate que todas las mucosas del cuerpo absorben los químicos muy rápido, por eso las pastillas sublinguales. Entonces tú le pones Brandy al niño en los dientes, claro que le va a arder y claro que lo va a sentir, digo, no se va a poner borracho, pero pues no está bien, hay otras cosas, ¿no? Sí, porque ya existen, ya puedes poner hielo, también se adormece. Clavo, o sea, clavo, ¿no? Mito o realidad, me emborracho más rápido si empiezo con una bebida fuerte que si empiezo solo con cerveza o vino. Bueno, pues no, ¿verdad? Pues es que depende con qué le sigas. Es que al final es lo mismo, ¿no? La cerveza, el shot de tequila, todo eso. Es más, una copa de vino de 150 mililitros tiene la misma cantidad de alcohol que un shot de tequila y que una cerveza. Otro mito realidad, el alcohol te hace más sexy. Sí. Claro que sí, sí, o sea, te hace que te veas más sexy. ¿Cómo? Bueno, no, la gente ve. Que tú a ti mismo. No, tú ves a los demás más sexy. Tú ves a los demás más sexy porque tienes un problema de percepción. Claro. El cerebro después de seis copas, todo lo que ve, huele y escucha, lo distorsiona y entonces tú te ves más guapo en el espejo y tienes que estás más fuerte y más delgado y que tienes los mejores chistes. Y por eso los borrachos quieren manejar. Esa es la razón. Claro. Por un problema de percepción. Porque creen que, claro, que creen que pueden. Creen que pueden. En Estados Unidos, yo vi en California, había mucho una camiseta que decía, sigue tomando hasta que me veas guapo. Keep drinking till I'm cute. A las tres de la mañana se van los feos, ¿no? Claro. Exactamente. A ver, bueno, pero consejos. ¿Cómo hay que hablarle a un adolescente? Haz de cuenta, si tú le estás dando coaching. Yo soy un adolescente. Haz de cuenta que soy tu hijo. Es que yo no doy coaching. O sea, a mí lo que pasa es que me llegan. O sea, finalmente cuando yo doy una terapia, generalmente es porque ya hay un problema de comportamiento. No necesariamente de alcoholismo, pero ya hay un problema de funcionalidad en tu vida diaria con la relación con los papás y entonces a lo mejor le doy terapia a alguno de los papás. Claro. Este, con el mismo adolescente que se da cuenta o que lo están presionando, que también es otra presión, lo están presionando. ¿Qué le aconsejas a un adolescente? Vamos a dar consejos de cómo manejarlo. Lo primero que digo es, de verdad, es para qué tomas. Si eres consciente de para qué tomas, ya hay un, hay una intencionalidad en eso porque habría que ver las razones para los que tomas. Entonces, ¿con cuántas otras cosas se puede sustituir? ¿Tomo para verme guapo? Sí, sí. ¿Tomo para encajar? Para tener más seguridad, ¿no? ¿Tomo para estar con mis amigos? Y la pregunta es si eso se puede llenar en otro espacio, pero es un proceso también. Porque, digo, ya cuando tienes un problema de este tipo, pues acabas, ¿no? Yo me acuerdo, ¿a ti qué te gusta que yo hable de mis experiencias personales? ¿Te gusta? Pues imagínate. Cuéntanos. Imagínate la presión, ¿no? Imagínate la presión en el grupo. En Timbiriche. Exacto, en el grupo y con todos. No, no estoy hablando de nada más de los integrantes, ¿no? De la gente que viajaba con nosotros, que ya eran además mucho más adultos. Adultos, claro. Y este... Éxito, dinero, fama, giras. Y tú lo sabes también, ¿no? Sí, vamos a celebrar. Como que se te permite, exacto. O sea, como que tienes este sentido. Y yo muchas veces elegía quedarme en mi cuarto, por eso empecé a escribir poesía, ¿no? Y entonces esta cosa de que digan, ay, Alex nunca quiere salir, y Alex nunca... No importa cuando estás segura de que de verdad estás incómoda en un lugar en donde no quieres hacer lo que todo mundo está haciendo. Entonces, primero hay que ver, para mí es primero adentrarte en qué es lo que está pasando. Fíjate, la encuesta... Y la comunicación de los papás, es que... Y de los amigos. Es básica, sí, sí, sí. Es que los amigos podrían sentarse en un salón de clases, en un recreo y decir, ¿qué onda? ¿Tú tomas o no? ¿Qué hacemos? Y platicar. Ok, yo voy a tomar hoy, pero yo te cuido. Esa es otra red de apoyo bien importante. ¿Quiero probarlo? O sea, quiero... Sí me quiero poner, ¿no? O sea, me quiero perder, pero tú te encargas de cargarme a mi coche, llevarme a mi casa o dejarme en mi cama o atenderme, cuidarme. Cuidarse de amigos. Y esa es una red de apoyo. Hicimos una encuesta hoy en mi cuenta de Instagram, arroba marcoantoni regil, que dice, cuando estás de fiesta te sientes presionado a tomar, entre un poco o mucho fueron el 30% de la gente, y el otro 70% dicen que no, que se divierten más sin alcohol. Algo que está pasando es que las nuevas generaciones, la generación Z, es la que históricamente está tomando menos, porque su vida social está mucho en las redes sociales. O sea, ya no es tanto de ir a una fiesta, sino que se comunica mucho por redes sociales, entonces están tomando menos. Entonces hay una tendencia a la disminución del consumo del alcohol en la más nueva generación, lo cual podría ser buenas noticias por un lado, las malas noticias están clavadas en el teléfono y viviendo en este mundo artificial. Pero Rodolfo III, ¿tú qué consejo le darías a un adolescente para que maneje la presión social? ¿Qué debe decir un adolescente? La gente luego es muy criticona, ya ves que pones algo en redes sociales y te acaban. Yo siempre digo que tengan un plan B. O sea, lo importante es aprender a decir que no y estar ahí. Pero ya si no puedes con eso, tengan un plan B. Nosotros los autos lo hacemos. Oye, no puedo porque mañana tengo una cita con mi jefe. Y no tienes cita con tu jefe. Entonces invéntale que mi mamá va a venir por mí, si me huele alcohol me va a matar. O estoy tomando una medicina ahorita que está muy de moda, la de los granos, no puedo, el doctor me dijo. O ya en el peor de los casos, que yo lo llegué a hacer muchas veces, es si ya no puedes más, pides un shot y pides un refresco oscuro, te lo tomas y cuando le vas a tomar al refresco, lo avientas ahí de regreso. Ah, voy a todo el mundo. Ah, qué bueno, qué padre, qué padre. Y luego te haces guaje y lo tiras por acá. Pero ya lo lograste, ¿no? Y hay gente que luego nos criticaba y decían, no, es que por qué le... Pues tengan un plan B. Al final lo logró, ¿no? Logró no beber. De alguna manera se logró zafar. Hay que darles herramientas a los chavos, porque no todos están así. Digo, tienen 13, 14 años. Hay que ir preparados. Rolofo III, tienes la fiesta del siglo que se presenta. Vas a Guatemala, vas a Sudamérica, pero también aquí en México te presentas, ¿no? Sí, y aprovechen, porque no siempre doy abiertas al público. Mis conferencias casi siempre son privadas. Pero el 30 de septiembre voy a estar en el ASHA, en el sur de la Ciudad de México. En la tarde, los boletos están en mi página, lafiestadelsiglo.com. Lleven a sus hijos, de verdad, que les puede cambiar la vida, porque les damos muchos tips hasta de cómo te pueden drogar, cómo hacerle para reconocer un cometílico. En fin, esta red de apoyo de la que estamos hablando, nosotros ahí tratamos de fortalecer mucho eso, ¿no? Para que los chavos estén más seguros. ¿Puedes repetir el nombre de tu página de internet? www.lafiestadelsiglo.com. Ahí se meten, ahí 30 de septiembre en ASHA, en Ciudad de México. En Ciudad de México. ¿Y en redes sociales cómo te seguimos? Arroba Rudy Tercero F en TikTok y en Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Alex Bauer, ¿dónde te encontramos en redes sociales para...? Solo en Instagram. ¿Compartes cosas de psicología? No, en Instagram no. No, lo que sucede es que a través de Instagram me mandan un mensaje y entonces podemos hacer Para consultas y todo, en cualquier lugar del mundo. Pero no, digo, lo único que hago en Instagram, pero lo he hecho desde que tengo yo, de siempre, son, escribo frases y cosas. ¿Cuál es tu Instagram para seguirte? Alex Bauer. Alex Bauer, así la buscamos. Y Rodolfo, ¿tienes boletos? Vamos a regalarle boletos a nuestros socios. Estén pendientes de recibir su correo electrónico. Si ya se hicieron socios y socias, perfecto. Si no, marcoantonioregil.com, diagonal fórmula, es gratis. ¿Cuántos boletos vamos a regalar para la fiesta del siglo? Pues les doy dos para cada función, cuatro de la tarde para secundaria, seis y media para chavos de prepa y ocho y media para papás. Bueno, hoy en la tarde les mandamos el correo electrónico y dámonos una frase ganadora. La gente que responda con esta frase para saber que estaban escuchando el programa, ¿qué frase para ganar? Una frase así potente. Un día de fiesta no tiene por qué convertirse en el peor día de tu vida. Un día de fiesta no tiene por qué convertirse en el peor día de tu vida. Es la frase ganadora para recibir el apapacho y los boletos. La fiesta del siglo en Ciudad de México, el 30 de septiembre. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Un gusto haberlos visto de nuevo. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias de todo corazón. Oigan, cuando regresemos, vamos a abrir el tema del Access Consciousness, que en la Casa de los Famosos se ha estado haciendo famoso porque Karime y Mario Besares, y hay varias personas que lo practican y está siendo popular en el mundo. Y hoy vamos a hablar de qué se trata justamente con la maestra de uno de ellos, de una de ellas, ahí en la Casa de los Famosos. Volvemos después de mensajes en Grupo Fórmula.